El 30 de abril se celebra en nuestro país el Día del Niño. En ese día suelen organizarse festivales, convivencias y kermés. Sin embargo, la realidad para otros niños y niñas es muy diferente. Tienen que trabajar desde pequeños para ayudar a sus padres a generar ingresos, aunque lamentablemente algunos son explotados, incluso por sus mismos progenitores. El Día del Niño lo usan políticos, actores, figuras públicas, para recordar que la niñez es una de las etapas más hermosas de la vida. Algunos hacen caravanas para regalar juguetes a los niños de escasos recursos. Sin embargo, se requiere de mucho más para revertir esta situación. Tan solo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca se lograron ver a varios niños vendiendo collares, pulseras, obleas o algunas artesanías, cuando por su edad deberían dedicarse a estudiar o ayudar en las labores del hogar. Sin embargo, el alto grado de pobreza que existe en México y en Oaxaca de manera particular se ven obligados a trabajar desde muy pequeños. Para dar un momento de alegría a los niños, ya sea que estuvieran paseando o trabajando en el Zócalo o en las calles del Centro Histórico, la banda de la Secretaría de Seguridad Pública desfiló y entonó varias canciones infantiles. Situación que dio alegría a los más pequeños en su día. Así transcurrió ese 30 de abril, Día del Niño, en la capital oaxaqueña, donde algunos, por necesidad, no pudieron festejar, sino que tuvieron que salir a trabajar. Para TVBus, Jorge Acevedo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!